Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders, un día más continuamos, donde lo dejamos en el anterior episodio, llegamos a una zona en la que no podíamos ir porque no me falta un objeto, lo miré en Youtube, me falta un objeto que todavía no, supongo que será la siguiente, por aquí, supongo que será la siguiente que nos den, así que vamos a continuar justo por aquí, es por aquí. Vamos a seguir la historia, también vimos a lo del rey de los huesos, pero es que eso no puedo hacerlo, porque es absurdamente poderoso, es poderosísimo el señor de los huesos, el rey caído o algo así, era un señor de hielo muy fuerte, que me mataba instantáneamente, no podía matarle, así que vamos a, ahora hay que ir a por los señores de los huesos, los señores de los huesos es lo que hay que hacer, el otro era el rey caído o algo así, estamos en el buche, ahí se ha quedado algo, aquí va a haber algo, ¿verdad? Mira, el cofre El cofre y la palanca Pues quizá lo hagamos, aquello que tal, pero de momento no, nos falta un objeto, un poder de estos que te, como que te duplica o algo así, me hice spoiler, pero no sé, hay un objeto así como que te duplica Mira, mira, una cosa guaya ahí arriba ¿Qué es esto? Reliquia de Kagoz, ah, vale, las reliquias La que se lo vendes al tipo este Y te da Te da cosas guays Vale, vámonos A ver, señores de los huesos Los voy a desmembrar Hola Supongo que me queda más o menos Llevaré una tercera parte aproximadamente Un poco más de una tercera parte Mira, un vendedor, ¿es Bulgrim? Puede ser Bulgrim No me toque Sí, es Bulgrim Hola Ey, cuánto tiempo Espérate Mira cuántas cosas tiene Bulgrim No vienen Mercancía fresca No se te ocurrirá hacer eso, jinete Artefacto heredado Un artefacto sacrificado en el origen desconocido Veinticinco mil Caja dorada Caja enjollada Caja heredera Un arma poseída aleatoria Cincuenta mil Vamos a vender algo Todo, ¿no? Todo lo que no... ¿Una granja? Sí, creo que he vendido algo mejor que lo mío Pero bueno, da igual Como de todas formas No sé Lo que tengo equipado está bien Y esto, todo esto Todo esto me da igual Espera No quiero vender objetos legendarios Pero solo... No sé No sabes que sepa que no voy a usar Eh, me da para una caja legendaria Creo que he vendido algo mejor que lo mío Desde luego, esto es mejor que lo mío No lo voy a vender Ok, no puedo darle a enter o algo No, voy a vender estas Este es el talismán Este es súper poderoso Y este es el de brujo Que te da muchas cosas Esto nada Y esto... ¡Eh! ¿Te las puedo vender? Ah, no, recoge Diez Directamente Vaya Espera, un momento Voy a equiparme Con lo que Se supona Se supona Se supona Con lo que se suponga que pueda mejorar En plan Esto es mejor Esto es mejor Esto es... Ya digo Yo tengo el de macabro Que es que hacía que... Mejoraba mi salgo Pero yo que sé Vale A ver Prefiero el de macabro La verdad Tengo cosas nuevas Si tienes la moneda Si tienes la moneda Voy a vender el talismán Y ya está El que no voy a vender es este Porque este subía Un arma poseída a tope Podría comprarte Un arma súper poseída Meta poción Bulgrim es un maestro De magia oscura De poder establecer A habilidades De este objeto Para limpiar el árbol De habilidades Y desinar tus puntos Ah, vale Aquello ya me acuerdo de esto Artefacto heredado Un artefacto oficial De origen desconocido Esto también parece ser Para mejorar un arma poseída Me voy a comprar Una caja heredera O heredada A ver qué pasa Garras poseídas Daño rápido 107 121 Espero que sea mejor Que las mías Porque si no me voy a enfadar Bastante A ver ¿Cuáles tengo? Son estas Uy, son buenísimas Vale Las voy a mejorar Y todo ¿Qué te parece? Mejorar Vamos a mejorarlas con Uy, las mejoro con esto Es que pone nivel 40 No podré No me deja, ¿verdad? Sí, sí que me deja Pero mejorará un montón Probablemente lo mejoré a tope Pero me Es que me choca bastante Mejorar No, vas a sacrificar solo armas Esto no me deja Usarlo Y esto es que no lo quiero sacrificar aún No hasta que sepamos bien Qué es Y tampoco sé si me voy a quedar Con estas garras No puedo A ver, se ven fuertes No te voy a mentir Pero tampoco No sé Por 50.000 a lo mejor No ha sido worth Pero qué más da Sí, qué más da Si te lo puedes pasar A ver, con el arma base No, pero Con el arma base No, pero El loot O sea Que no habiendo multijugador No hace falta tanto loot No es No lo veo necesario Digo, el Darksiders 1 Me parecía mejor Que solo comprabas combos Y ya Y algún efecto Muy puntual Para el arma Pero Me podría Arriesgar un poco más de dinero Mira, si esto es mejor Es que este Hace menos daño y tal No me gusta Pero lo que sí que podríamos hacer Es ir mejorando esto Con esto, por ejemplo ¿Ves? Mientras no use el talismán A ver, qué va a pasar El talismán lo usaré Antes del boss El arma poseída que tenga Lo usaré el talismán Y yo qué sé, por ejemplo No me interesáis Es un rollo Ay, hay que usar una poción No, yo lo que quería Era cambiar de arma ¿Cómo se cambiaba de arma? Ah, sí Espera, me voy Con F1 F2 No, es que No sé cómo cambiar El arma Contabulación Ah, contabulación ¿Puedo cambiarla? No, porque ahora no me sale Ah, sí, sí Que me sale Anda Contabulación Vale A ver qué es esto ¿Esto para qué vale? Vaya Mira mi poder ¿Quién te había dicho A ti que tenías Que hacer eso? A lo mejor Me he perdido A lo mejor Me he perdido ¿What? Qué guay Se ve poderoso eso Qué guay, ¿no? Esa fortaleza Esqueletica Oye, qué chulada Qué guay No tengo el control Yo Bueno, se ve lo de omitir ¿Qué pasa? Vuelen ¿Desde cuando vuelas? No me vais a dejar Matar a estos bichos Con lo que molaría Los God of War Me voy a cambiar A tarjeta de sonido Algo le pasa Que le hace a mis juegos Que primero vaya En algunos muy exagerado Como en Resident Evil Pero en este Va primero a la musiquita O algo así Encuentra el trono eterno Entra en la sala del trono Este es el trono eterno Qué guay Me encanta Esta mazmorra, ¿eh? El diseño es Me parece de 10 En cierto modo Un poco típico En plan Oh, Dios mío Esqueletos, muerte y todo Destrucción Pero me mola bastante ¿Qué quieres que diga? O sea Está bastante chulo No, la mazmorra ahí flotante ¿Qué es eso? Un cráneo Es parte del De la super nave No hay mapa aquí Parece Ole Más armas Hay que ver Si me salen unas guadañas mejores Son peores ¿Has oído? Son peores Aquí llega la comida Ole Sí, aceptar No fastidies Ay, Dios Ay, Dios No jorobes Otra vez Venga ya ¿Se ha bugueado? ¿Se ha bugueado? No, tío Espera un momento A ver Ah, puedo elegir La mejora que quiera Daño crítico Defensa Arcano Vamos a super El crítico ¿No? A 23 Solo Vaya mierdazo Esto es la defensa ¿Y ahora? No me convence esto Hola Ahora Vale No he usado todavía El talismán Vale Se ha mejorado uno El talismán Tiene pinta Que me mejora a tope Bueno Ahora tengo unas garras Cuatro Un momento Se me han desequipado Me cago en la leche Ah Se me han desequipado Mira que garras Poderosísimas Ay, ay, ay Que me caigo Eh, pues me mola La mazmorra El diseño Me parece Muy chulo Y eso que Solo hemos visto La parte de atrás Tengo curiosidad Quiero ver A los señores De los esqueletos Ahora son los mismos Del Dark Souls 2 Arrea Que chachi Ole Ah, esto Gira Vale 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 Hop Nah, plataforma Por medio fácil Aún no hemos visto Un solo enemigo Unas botas Y que son Peores ¿Has oído? Peores Ala Botas Es que Tampoco voy a usar el dinero Para mucho más No sé Si me toca algún arma mejor En el futuro Ya la mejoraremos ¿Es por aquí, polvo? No parece Ah, mira Sí, sí que es Hop Ah Vale Que suerte Que tú estás tranquilo Muerte Porque madre mía Ah, vale, vale Ya he visto He visto el tronco Hop 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 No Ah, sí Hop Ah ¿Ahora dónde? Me dejó caer Dejarse caer, ¿no? Sí Hop Ahí estamos Oye, me mola Me mola Me mola esta mazmorra Está chula Además, el juego de cámara Está bastante guay En este punto No sé Me parece que han hecho bien El plataformeo Sigue siendo Sigue pecando Un poco de lo de Vaya, qué convencional Que esté esto aquí Puesto en plan Porque había Haber aquí un palo Pero Pero no sé Esta está bien Esta está bien Esta me ha gustado Esta mazmorra Al menos esta parte Ha estado bien ¿Por qué la estoy alabando tanto? No sé Supongo que Porque hubo mazmorras Tan anodinas Y se parecían tanto Esta al menos Es algo nuevo El barco ese volador Me ha Mola El resto Eran solo Cuevas Con más o menos Cotas Pero eran Cuevas Al fin y al cabo Esta está bien Es otra cosa Mira el trono Probablemente Me caigo No me puedo caer No hay nada aquí No hay nada Ah está hecho Para que no Para que no puedas Pasar hacia atrás Mira hombre Algún esqueletito Ale ¿Soy vosotros Los señores De los esqueletos? El trono eterno Es una arena de combate No es un boss Hola Te ha enviado Como molas Porque no eres tú La muerte En vez de yo Pareces más La muerte que yo Ya vencí una vez A la muerte Y puedo hacerlo De nuevo Es verdad Técnicamente sí No tengo ni idea De qué estás hablando Claro que no Aún y he de esa esperanza No puedes haber conocido Al canciller Canciller No parece Lo que yo llamo Canciller Su lengua lleva Eras vertiendo veneno En los oídos Del rey muerto Es que Solo le falta Ocupar En el trono eterno Decidiendo Lealtad Es que ¿Quién eres tú? Mola porque Soy el maestro No mola porque Y todo lo que queda De un guerrero Antaño Llamado Traven Del reino De los hombres Hace mucho Debería haber Atravesado El pozo De las almas Pero gané Mi libertad En la arena A ver Que se ha cerrado El juego Solo para caer Bajo el látigo Del rey muerto Vale pero Es decir No sé Porque te plinta Una metodología Que en teoría Es cristiana En plan Un dios Un cielo Un infierno Ángeles demonios Creador Pero entonces Te van metiendo Poco a poco Una 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 terminología Una nueva Unas nuevas cosas Que no Cuajan En plan Este reino ¿Qué es? Este trono ¿Qué es? ¿Dónde estamos? Porque hay otras especies En teoría Hay más Vida Hay muchos más seres Más poderosos Viviendo aparte de los humanos Ha habido eras Ha habido reinos Ha habido gente Entonces porque los humanos Son tan importantes Fijo al principio Había demonios Ángeles Y los humanos Y era una guerra Entre estos tres Y esta gente del trono Donde estaba Bueno a ver Vamos a entrenar Mira me haces cosas A ver No quiero Nada De eso De Que implique Darle a ese Alte Al Más golpe Durante un ataque meteórico Jope macho Deja de cerrarme el juego Es que me lo minimizan Enviudador Recarga con Golpe durante el impacto Un ataque expresado de potencia Una vila De golpe A ver Golpe del segador Un, dos, tres Pausa breve Y cuatro Lanzado de infierno En el aire Pam, pam Pausa breve Y golpe Golpe sísmico No me interesa mucho ¿Hay alguno de garras? Sentamiento con garras Mejor el movimiento de garras Poniendo el nivel óptimo De tiempo de carga Por favor Impresionante Porque es lo que más Lo habías hecho bien En mi ejército Porque es lo que más Es lo que más uso ¡Ore! 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 Así me gusta Y no puedo luchar contra ti Ni nada de eso En plan Luchar contra ti Estaría bastante guay No Solo me vendes Vale Pues ya está No me interesas ¿Qué dices? ¿Que hay un trono Y hay un señor? Venga Me vas a pegarle Y ya está Ni que hubiera que hacer algo más Y aquí Venimos a pegar A pegar a la gente Vaya por Dios Esta escalera Es la mayor carga del mundo Hay un reino Debajo de esta escalera No he usado Ni una de esas Creo, tío Para mejorar el maná No he usado ni una Oye Ah, mira Esto es para lo de online Creo Lo de Ahora me dirán No hay noticias Ah, regalo de anónimo Te invito a competir En el Crisor Si se lo llevas a la competición Te espera Voy a otro día Múscame para eso Te desafío Puedo ir al Crisor Mediante un viaje rápido En el mapa Vale Sí Algo del Crisor Me da igual El loco Todo es incógnito De una aventura El viajero pone en marcha Al loco Y adquiere conocimientos Un server del camino Se desbloquea el Crisor En el mapa del mundo Y va a despejar de contigo Si voy a quien la envié ¿Y por qué? ¿Una secundaria puede ser? Probablemente Una secundaria A ver si abrimos el mapa Se abrimos el mapa Y Subimos al Supramundo El Crisor Tiene que estar por ahí El Crisor Míralo Podemos ir Es una secundaria Probablemente Bueno, ya iremos Ahora que podemos ir Nos podemos teletransportar Ya iremos No puedo Puedo No puedo Oye, como mola eso, ¿no? Entras al trono Habla con el señor de los huesos Eh Ah, vale Digo, ah Un jinete En el reino de los muertos No Eso nunca ocurrirá Te sorprende Tío, soy la muerte O sea Debo hablar con el señor de los huesos Como es el trabo Te dice ahí Eso no es posible Mi señor vela por tu reino Una carga más allá de tu comprensión Un jinete ¿Y tú qué? ¿Le sirves como tope de la puerta? Oh, oh Solo hay una manera De arrancarlo de su sueño A patadas Vaya por Dios Aquí los mortales Tienen la última oportunidad De vibrarse de la tumba Y el premio Incluye una audiencia Con el rey Derrota al campeón De la arena Y vuelve aquí Con su cráneo Ok Su majestad ¿Y dónde está la arena? Vale No me hagas ir a ningún sitio Por favor Pónmela adelante Venga Algo muy guay, ¿verdad? Uy Mira la serpiente Ya hemos llegado ¿Cómo? ¿Cómo me ha? ¿Cómo me ha? ¿Cómo? He venido a hablar con el rey Deja de hablar con el señor de los huesos Y perdonaré a tu campeón Y tal vez a ti también, canciller Soy un fantasma No puedes matarme Exacto No puedes matar A quien ya está muerto Aunque puedes intentarlo Ah, que te meto En la arena Ah, que te meto Olvida lo que dije de perdonarte Te voy a matar Te voy a matar, chaval Háblame del rey de los muertos Su reino es eterno Su palabra es ley Y su tiempo No tiene precio Va a ser a los luzes de Corulan Va a ser un tío pingajo Ahí sentado Ojo Guerra es una vacilada atrás Ojo Guerra es una vacilada atrás Otra, tío Ten cuidado en la arena Inete Los los bloqueados Los los huesos Si ocurre, algo malo Punta de habilidad obtenido No sé si podría seguir Miguiendo conmigo Ojo Vamos a subir un nivelito Un nivelito Venga, vamos a subir Uff Subí algo guay Algo guay Algo guay Cuervos invocados Bueno, en muerte Energía de ciega Ah, tatatata Eso está bien Sigo queriendo Más poder de cuervo La ciega aumenta La probabilidad de golpe crítico Los enemigos lanzados Por cosecha No me interesa Fuerza natural Muerta No me interesa Pero de transportarse Todo esto Esto se establece la vida Esto estaría bien Pero es que ya digo Estoy mejorando la parte De negromante No la de presagio Así que vamos a seguir Mejorando a los A los calaveros Estos Este no es lugar Para un caballo Ya ¿Por qué tú lo digas? Para uno normal No, pero tío Es un caballo esqueleto Ole Me habían dado Ole Madre mía, que guay Es como que no usaré nunca Pero yo los compro Por si acaso Porque a lo mejor En una vez Hace estar apretando botones Le doy sin querer ¿Qué ocurre? ¿Cómo subo aquí? Pregunto Jojo Esto es tan innecesario Supongo que porque antes No estaría Esto de aquí Estas hierbas Pero A ver Venga, a ver el campeón ese Que es un señor Va a ser un señor muy grande Con un hacha Te lo digo yo Va a ser un esqueleto Muy grande Con un hacha Es que va a ser eso Va a ser eso Primero van a venir gente Pequeñita Con espadas y hacha Y luego va a ser un señor Un esqueleto muy grande Con un hacha Seguro Ole Mola Pero como mola esto Tío Pero como mola Esto es chulísimo Como mejora el juego De pronto Esto es chulísimo El macho cabrío El macho cabrío Y si te vendo cosas guays Como estas 6.000 de oro Un punto de habilidad Estamos locos Me da un punto de habilidad Gracias A ver Es peor Es peor Es peor Es peor Y ya está Ah no Esto es lo de Joder Son mejores Estas guadañas Que las mías En serio Bueno no me queda nada De De dinero Todo es peor Que mi Todo es peor Que las guadañas Esas Bueno me da igual No voy a comprarme Tampoco voy a comprarme Nada O sea que Me da igual Es que me da igual Que si que todo esto Es muy poderoso Pero que no tengo nada O sea no se que quieres que haga No tengo nada Podría venderte esto Pero es que no se Me gusta coleccionarlas Ala Ahí te cunda Bueno por cierto A ver que Que te cuentas Y ya está O sea te lo has sacado De los cojones Y ya está Te lo has sacado O sea has venido aquí Por conveniencia y al guion Y ya está Vale me ha dado un punto de habilidad Lo cual está bastante guay Vamos a mejorar Esto que le da Ha ganado 8 de daño De fuego Están rotos Ah ganó un 5% De probabilidad de arcano Mi Esto que hace El nivel de muerte Es el único que va a atacar El espíritu invocado Esto está bien En plan Crean focus Para que explote Cuenta la arena dorada Convoca al campeón De la arena Yujuu Campeón Va a ser un señor Con un hacha muy grande Es que como lo sea Como sea un tío Con un hacha muy grande Oye que guay Yo quiero esa piedra Mira eso Dame esa piedra Va a ser un pavo Con un hacha muy grande Que va a aparecer Y va a gruñir Porque a este juego Se le debe venir Se le debe venir Y seguimos en la En la nave ¿Verdad? No jodas Otra vez Esto a mi me suena Esto de varios pisos Madre mía Pero tío Nada Venga hombre Ojalá me equivoque Y el campeón No sea eso Que acabo de decir Molaría más Una sorpresa Es aquí No porque esta puerta No la puedo abrir Champion Ah mía Entonces es la otra Que había pa' quedar Champion No ven pa' acá A ver el champion Si claro ¿Tú y cuantos más? Habla algo aquí Yo voy pa' abajo No se lo esperan Ah no Había que ir por aquí Lo de arriba Espérate un momento No es por aquí ¿Eh? Oh no es por aquí Esto no es la Esto no es la arena La arena está pa' allá Esto debe ser Otra cosa Que os calléis Pesados Os habéis Pesados apenas Madre mía Uh que pesado Que soy Esa mamada Hombre Esto que es Hay como una puerta Pero está Está arriba No parece que pueda subir Por estas Columnas Hum ¿Qué será este lugar Secundario Que me está alejando De la historia Principal Veámoslo Hop Quizá ni pueda Ir por aquí Si que parece Pero donde estoy Donde Donde porras estoy Tío Desde el Deviatán País de los peñascos Por aquí volveremos Esto es la vuelta Esto es la vuelta Para no dar la vuelta Entera Bueno Y porque Básicamente La La nave esqueleto No va a volver Un momento Vale Perdón Hop 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 Y en que momento Me he salido De la nave Yo estaba en la nave ¿Verdad? Yo estaba en la nave En la nave Me he perdido ¿De donde estoy? De ti solo Que no Que no Que no Que no No vas solo Porque quieres Muerte Porque eres paleto Porque eres tonto Eres un lento Te pone la soledad Porque no tienes novia Porque probablemente No tengas pene Vale Vámonos A ver A ver el campeón Se puede interactuar Con los faroles Pulsando Ok No No Oh tío Por si acaso Dime que no va a haber Una mazmorra Que puede ir directamente A por el boss Aquí abajo ¿Verdad? ¡Ole! Pam 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 Ah Ah No Uh Funcionó Más o menos Cago en la leche Este Pero es que No se Que chorrada No sigue corriendo Se sube arriba No entiendo O sea Como que se sube Encima del Del pivote En vez de Oh Verás Esto me va a llevar demasiado ¿Y esto para qué? Pregunto ¿Esta tontería Para qué es? Uh Preparar palomitas Esto me va a ayudar mucho ¿Qué suena? Una lijadora Pero tío Si me sale El botón No entiendo Joder Joder Palomita Esto va Para 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 largo No entiendo O sea Es que se sube ¿Has visto? Ahora no Se subía No jorobes Que está aquí abajo La madre Que me parió Vaya Algo que no puedo coger Porque se me recarga Automáticamente Que bien Que bien Que bien Con la leche Voy a matar a alguien Al campeón ese Probablemente Por haberme hecho llegar Hasta aquí A ver Está el campeón Puede tener este tío Más salas previas Por favor Más salas previas Guay Mira Un aspirante Entre Pero ¿Qué busca? Que se le asuelva De la muerte No Respeta Silencio Que defiendo Su propia causa Habla Un aspirante Vengo a desafiar A vuestro campeón Por lo loles Eso dicen Todos los aspirantes Y luego Son torturados Pues vale Sus almas Son abrazadas Y nuestro campeón Se vuelve Aún más fuerte Basta Traed a vuestro campeón La verdad es que No sé El rollo esqueleto Está genial En este mundo En este juego El rollo esqueleto gigante Está puta madre No me hagas hacer cosas Para llamar al campeón La madre que te parió Tu campeón Me va Tu campeón Puede venir Y chuparme Las bolas ¿En serio? Tengo que hacer algo Para llamar A un guerrero Que luche contra mí Pero que absurdo ¿Cuál es la prueba? Si el simple hecho Del campeón Ya me matará ¿Cuál es la tontería? ¿Cuál es la ¿Cuál es la Indecesidad De esta mierda? Nada Convince videojuego En realidad está guay En realidad Me está divertido Pero Ah tío ¿Por qué? Es tan estúpido Sí hombre Aquí la gente Viene a luchar Contra el campeón Pero No todo el mundo Resulta que tienes que venir El campeón Está desayunando ¿Vale? El campeón Está desayunando Mira esta es la arena Aquí habrá el boss El campeón Está desayunando ¿Vale? Te lo van a dejar claro El campeón está tomándose ahora Un kitkat Un kitkat con un café Está ahora ahí a la suya Porque ahora mismo En la franja horario Este es el universo Es la hora de desayunar Nuestro campeón Se está tomando un desayuno Entonces ¿Sabes? Me sabe mal Pero Claro que no Muerte Me sabe mal Pero es que No puedes hasta que no le traigas Tres piedras Pues entonces ve las piedras Y dice Oh Dios mío Piedras Voy a pegarte Eres fuerte Puedo pegarte Ahora que tienes piedras Así que primero coges Tres piedras Y luego llamamos al campeón ¿Qué te parece? Oh pues ya sube arriba Va a chorrar más grande ¿Y los que vienen aquí? O sea Los Los esqueletillos de mierda Porque hay esqueletillos de mierda Es un muerte normal O sea Yo Yo Ángel Sevilla Yo ahora me muero ¿Vale? Y voy Y llego aquí Y me dicen Sí Si desafías al campeón Te da Esto se rompe Si desafías al campeón Te damos Te devolvemos a la vida Y yo digo Vale Vale Traedme al campeón Que venga Aquí Campeón Ya Eh Ven para acá Que venga Y viene No No viene Me dicen Vale Vale Sí Puedes desafiarlo Pero Pero no ¿Sabes? Hacen falta tres piedras de alma Vale Ok Voy a por ellas ¿Y qué hago? Pues yo no puedo escalar Ni subir Ni hacer esas cosas Yo hasta aquí he llegado Y ya estoy cansado Ya me ha aparecido Yo 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 llego hasta aquí Esta escalada Yo aquí ya estoy Hecho polvo O sea Ya no estoy para pegar Ni contra campeones Ni contra pollas O sea Joder ¿Pero me vas a decir ¿Qué puerta puedo entrar o no? ¿Y qué puerta puedo entrar? ¿Cuál es la puerta? Me cago en la madre La otra ¿Cómo llego a la otra? Si está cerrada Señores de los huesos Señores de los huesos Me vais a perdonar Ay Dios Ay Dios El bug Ay Dios Me vais a perdonar Señores de los huesos ¿Me expliquéis cómo ¿Cómo subo ahí arriba? O no A mí Hacen por ahí ¿Y cómo sube alguien Que no está Si esto no está roto ¿Cómo sube alguien? ¿Cómo sube cualquiera Si esto no está roto? ¿Cómo subo yo? ¿Cómo subo yo? Si yo me muero ¿Cómo desafío al campeón? No puedo No llego hasta aquí Yo no puedo escalar paredes Como muerte No tengo Esa maravillosa conveniencia El campeón Mis cojones Campeón No he visto yo En mi vida gladiador Que haya que darle Tres piedras Porque está desayunando Para pegarse contra él Pero bueno Es mito Bueno Iba a decir mitología Pero es que esto No es mitología Es Es Darksiders No sabe ni Ni en lo que cree No tienen ni idea 29.000 de oro Y son pocos Verás Wow Estáis mucho miedo ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que más Me ha asustado De lo que acaba de pasar? El ruido Tío El ruido Del averno Que acabo de invocar Colega Vaya ¿Eres más fuerte O qué? Oh wow Dios Oh Dios mío Sois Oh Oh Sois Muy poderosos Hombre Callar Hombre Por favor Manso ¿Cómo llaman los cuervos? Llamar a los cuervos Cuervos Me están faltando esqueletos Son muy pocos estos Amigo O me traéis esqueletos O esto no Vas No Ya está Se ha parecido bien La Ha salido bien ¿No? La La jugada Te digo Es que esto es una tontería En plan Muchos se han enfrentado Nuestro campeón Y yo creo que no hay Ser humano Que haya llegado al pozo de almas Que haya llegado a esa sala A la que acabo de pasar yo Y haya dicho Si Esto me lo paso yo Y se lo haya pasado Creo que no hay No hay No hay Bueno Vamos a dejar aquí Ah vale Aquí nos van a dar el poder De lo de dividirse Lo vamos a dejar aquí En esta mazmorra Que de momento está guay Fuera de toda la coña que yo diga Está guay Pero bueno El campeón está desayunando Y nosotros tenemos que traer Tres piedras para No sé Para que deje de desayunar Sin que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós